Leonardo Fernández fue uno de los futbolistas que más protagonismo tomó en lo que transcurrió el mercado de pases de verano, y es que teniendo en cuenta las pocas oportunidades que recibió en Tigres, bajo las órdenes de Ricardo Ferretti fue uno de los principales apuntados para marcharse antes de la apertura 2021 de la Liga MX y así poder liberar una vacante de extranjeros en el cuadro regiomontano. Toluca siempre se mostró interesado en él, su participación en aquella apertura 2020 que se terminó antes de tiempo para el inicio de la pandemia del coronavirus, enamoró a los aficionados de la institución mexiquense y a la directiva de los choriceros, sin embargo por las altas pretensiones económicas de los felinos no logró darse su regreso para ser dirigido en esta oportunidad por el timonel Hernán Cristante. Otra alternativa era Xolos de Tijuana, Tigres quería contar con Marcel Ruiz en la siguiente temporada y el trueque entre ambos clubes estuvo platicado durante varias semanas, la postura del centrocampista uruguayo fue clara, no quería marcharse a territorio fronterizo, necesitaba priorizar otros objetivos deportivos y demostrar que sí podía ganarse un lugar en un club plagado de superestrellas. De acuerdo con la información que brindó Juan Carlos Cartagena este jueves el elemento charrua no jugará en la apertura 2021 de la Liga MX con las playeras de Toluca y Xolos de Tijuana, a pesar de la llegada de Florian Taubin y de la continuidad de otros jugadores como Nicolás López y Luis Quiñones, el cuerpo técnico de Tigres lo tendrá en cuenta durante el primer semestre de la siguiente temporada. Leo Fernández no quiso ir a Xolos, pidió una oportunidad para quedarse y le ha llenado el ojo a Miguel Herrera, reveló el periodista de TUDN a través de su cuenta personal de Twitter. Se terminó la novela por el volante ofensivo uruguayo, no habrá intercambio con los fronterizos ni un regreso triunfal a los Diablos Rojos donde mejor se sintió durante su estadía en el campeonato. ¿Y tú qué opinas de que se haya quedado en Tigres? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el vídeo amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.